¡Qué asco! Esa es la reacción que tengo con cierto tipo de materiales de arte ¡Me dan asco! ¡Los odio! Y aunque el arte en casi todas sus expresiones es maravilloso y precioso Siempre hay alguno de ellos al cual le tenemos un poco de tirria Lo ves y directamente te repele ¡No lo quiero usar! ¡Es basura! Así que sí, efectivamente, estamos en la cuarta parte de los materiales que odio Esos materiales de dibujo que aunque me paguen, no los usaría nunca Hoy vamos a hacer todo lo contrario y el material protagonista que tenemos hoy ¡Qué odio! Es ni más ni menos que los pasteles al óleo ¡Uy, que se me cae todo! Aquí los tenemos Bien nuevecitos ¡Uy! Casi los tiro al suelo nada más empezar No, pues la verdad que saben bastante bonitos Pero al mismo tiempo los odio La misión de hoy va a ser inspeccionar este extraño material un poquito más a fondo El pastel al óleo Y ver si es que podemos hacer un dibujo que merezca la pena con ellos Así que sin más, empezamos Hay principalmente dos cosas por las que odio este material en concreto Y son las siguientes La primera es que estas barritas son demasiado cremosas y oleosas Por lo que digamos que para hacer detalles finos puede ser bastante dificultoso Porque mirad esto, o sea, es como todo bastante aleatorio por así decirlo, ¿verdad? Demasiado, demasiado cremoso Y la segunda cosa es que son bien cortitas y en forma de barrita Por lo que como habéis visto no tengo nada de precisión a la hora de pintar con ellas Principalmente esos son los dos motivos Ahora bien, esto no significa que no podamos probarlas a fondo a ver si en realidad son tan insufribles como a mí me parecen Así que voy a hacer un dibujo de un bulldog francés Vamos allá Estas son las barritas de pastel al óleo que voy a estar utilizando hoy y son de la marca Hashi La verdad es que no tengo ni idea si son buenas o malas Pero yo leí ahí profesional y las compré La hoja, como tampoco tengo muy claro qué tipo de hoja utilizar Usaré una de acuarel La hoja, por cierto, es de grano satinado Lo que significa que es de superficie muy muy lisa No sé si quizás sería más adecuado usar un papel más texturizado Decidme los que sois expertos Y con todo esto listo ya me puedo ir a dibujar aquí a mi bulldog francés Que bueno, el boceto no sé si estoy en lo correcto Pero estoy utilizando un lápiz normal y corriente para hacerlo Y bueno, he escogido hacer un perro porque creo que con este estilo en concreto Y sabiendo que los trazos son bastante difíciles de controlar Creo que podré conseguir un buen dibujo utilizando de modelo un perro Entonces ahora lo siguiente que hago es retirar el exceso de lápiz con una goma moldeable Y tomaré varios colores suaves para empezar a hacer primero de todo el fondo Quiero hacer primero de todo el fondo porque siento como que estas barritas de pastel Manchan mucho por todas partes Y según yo, pues creo que será mejor hacer primero el fondo Aunque en realidad no estoy muy seguro de esto Empiezo a aplicar y a manejar estos pasteles al óleo por primera vez Y mis sensaciones es que corren por el papel con mucha mucha suavidad Además siento como que se pueden mezclar entre ellos bastante bien Ya que digamos que su textura, para que me entendáis, es como si fuera una especie de mantequilla Los sticks son de verdad muy muy blanditos Pero al mismo tiempo siento como que es todo demasiado sucio Se queda pegado todo en los dedos en la mesa y por todas partes Si efectivamente, el fondito está quedando absolutamente horrible tal y como esperaba Pero resulta que me está informando mejor de como utilizar pasteles al óleo Y he visto un tip muy interesante que se trata de utilizar estas esponjitas para quitarse el maquillaje Junto con un poquito de aceite, este en concreto es aceite de bebé Entonces simplemente le vamos a echar aquí un par de gotitas, solo un par eh Que se impregne un poco del aceite Y como estos están también compuestos de aceite, ahora cuando vaya restregando esto se va a difuminar muchísimo mejor Pues si efectivamente eso fue un tip que vi en un canal de youtube Pero la verdad es que a la hora de usarlo, este tip no me gustó nada el resultado No se difuminó tan bien como esperaba para nada Y al mezclarlo todo pues quedaron visibles lo que digamos son todos los rayones que había hecho al principio Seguramente es porque el aceite que estaba utilizando a lo mejor no era el más correcto Pero no sé, al menos a mí no me gustó el resultado que dejó en un inicio Entonces lo que hice es dejar que secara ese aceite y volver a pintar por encima de ese medio difuminado que acababa de hacer De esta manera aplicando esa segunda capa en el fondo con los colores otra vez Pues ahí sí que pude arreglarlo y esta vez lo hice como a mí más me gusta que es difuminando con el dedo Soy muy consciente de que los pasteles al óleo como muchos otros materiales como los pasteles O por ejemplo también el carboncillo y el lápiz de grafito siempre se tienen que mezclar con un papel, un bastoncillo o similar Pero siento de verdad que difuminando las cosas con el dedo siempre quedan como mejores resultados a la vista Yo sé que se dice por el tema de la suciedad y todo eso en los dedos Porque los dedos acumulan grasa y entonces luego se la ponemos al papel y bueno como que los difuminados en teoría quedan peor por eso Pero a mi vista la verdad es que no es así Para mi los resultados quedan muchísimo peor haciéndolo con trozos de papel o cosas de este estilo Lo único que sí que es verdad que los dedos como tienen la grasa natural Pues simplemente me los lavo antes de hacer los difuminados y listo le quito toda la grasa que tenía Algo muy curioso es que fijaos como cambian los colores cuando empiezo a difuminar Es decir tú piensas que tienes el control hasta que empiezas a mezclar los colores y ahí cambia todo Y como os comentaba antes pues fijaos aquí que estoy haciendo el ojo Hay que tener un cuidado extremo utilizando las barritas Aquí sí que estuve utilizando bastoncillos porque sí que me sirve para tener más precisión Y claro es lo que os digo las barritas al no tener una punta bien afilada pues para detalles como que no va muy bien Primero como habitualmente hago siempre en mis dibujos empezaré haciendo las partes oscuras o de color negro Y luego poco a poco voy aplicando de tonos más oscuros a más claros Al hacer el dibujo sentía como que tenía que tener muchísimo cuidado de no manchar todo el fondo Porque cualquier toquecito con mis dedos o cualquier toquecito que diera al fondo involuntariamente podía mancharlo De hecho me pasó porque digamos que el color una vez lo aplicas en la hoja queda totalmente fresco Aunque hayan pasado 24 horas y luego vuelves a pasar el dedo por encima otra vez se va a difuminar perfectamente Pero eso digamos que al mismo tiempo que puede tener ventajas también tiene sus inconvenientes Para hacer este dibujo un poco más divertido y también utilizar varios de los tonos que me traía este set Lo que hice es hacer este buldog francés un poco con tonos multicolor Siempre es un estilo que me gusta bastante hacer porque te deja utilizar casi todo el set de colores Y así puedes comprobar que tal son Además que por supuesto el estilo de dibujo también me gusta mucho En sí la técnica la verdad es que no me acaba de convencer demasiado Sinceramente hablando prefiero utilizar otras técnicas antes que esta mil veces Lo que sí debo decir es que da un toque artístico bastante interesante Que con otros materiales como siempre sería difícil de conseguir También no sé si te habrás dado cuenta pero estoy haciendo el dibujo de izquierda superior a derecha inferior Es decir lo estoy haciendo en diagonal Esto tiene una lógica y es que como estos pasteles al óleo manchan tantísimo Pues lo he hecho en este orden para ensuciar lo mínimo posible durante el proceso del dibujo Debo decir también que cuanto más avanzaba en el dibujo más me iba gustando de alguna forma Supongo que también como que le tengo un poco de tirria Porque como no estoy tan acostumbrado a utilizar este tipo de material tan pringoso entre comillas Pues como que de primeras tengo como esa barrera mental Pero bueno después de un rato usándola y viendo más o menos como van quedando los resultados La verdad es que bueno ya no lo odiaba tanto Aunque sin dudas eso sí no se va a convertir en mi material favorito nunca jamás Y me gustaría saber cual para ti es ese material que te repele Que no te gusta tanto y que por nada del mundo usarías Escribe un comentario dime cual es y dime también porque será interesante Pues ahí lo llevamos creo que bastante bien Aún no lo he terminado Y es que como os estaba comentando pues estas barritas La punta bueno mejor dicho no tiene punta Por lo que es bastante difícil pues hacer pelitos finos Como sería para hacer los detalles del perro en este caso Así que para eso he estado investigando un poquito y de nuevo utilizando el aceite Se unta un poquito en un pincel muy muy finito como este Digamos que echaríamos aquí unas gotitas Y con esto bien bien mojadito de aceite Ahora puedo hacer líneas ¿Veis? Bien finitas O esa es la teoría aunque creo que no está funcionando muy bien Removiendo un poco aquí para que se mezcle quizás va mejor Efectivamente se está mezclando y derritiendo Mojamos y creo que sí efectivamente ahora sí que es bastante más significante Buen tip para hacer pequeños detalles Y dicho y hecho con este tip la verdad es que ya sí que pude hacer unos detalles bastante más finos Digamos que se podría decir que esto es hacer un poco trampas Pero en realidad yo no lo diría así porque simplemente es saber optimizar el material al máximo Para sacarle el máximo provecho De hecho esto le vino genial al dibujo ya que pude contrastar muchas partes del dibujo que habían quedado un poco digamos demasiado difuminadas Y gracias a esto le puede dar pues alguna textura más como por ejemplo en el hocico haciendo esos poros O algunos pelitos por algunas de las partes del perro que la verdad le dieron un toque bastante interesante Y bueno esta ha sido mi experiencia utilizando los pasteles al óleo Tampoco es que salgas súper contento con ellos pero no me ha disgustado del todo No me importaría tampoco volver a utilizarlos en un futuro Y me encantaría saber si este dibujo del perrito te ha gustado Bien pues aquí tenemos el resultado final Al final la verdad es que no ha sido tan malo como esperaba Eso sí digamos que no se va a convertir en mi técnica favorita Pero es cierto que con paciencia y echándole un poquito de ganas se pueden conseguir también buenos resultados Siempre os recomiendo probar técnicas nuevas Yo la verdad es que nunca me había puesto a fondo a probar los pasteles al óleo Y bueno no está mal Espero que os haya entretenido muchísimo este vídeo Y ya realmente es que no sé si queda algún material más que odio En cualquier caso muchísimas gracias por ver este vídeo Compártelo si es que te ha gustado Y por supuesto suscríbete si todavía no lo estás Mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo